Bienvenidos amigos a su programa Salud y Mucho Más. Hoy una caminata, caminando y hablando con ustedes. Bueno, la idea de hoy esto es platicar, platicar mientras camino. Desafortunadamente por ahora, porque espero algún día hacer estos programas en vivo, no puedo tener la retroalimentación inmediata de ustedes, pero sí pueden hacer ustedes sus comentarios abajo en este video y déjame saber qué piensan de muchos de estos temas que les estoy tratando ahorita. Uno de los principales problemas limitantes de muchos procesos de emprendimiento es donde conseguir el dinero. Vaya que este es el problema. De hecho, muchas personas creen que realmente es el factor dinero, el limitante en el proceso de crear nuevos negocios y nuevas oportunidades. Y yo no estoy aquí para decirles que no es así. Es así. Pero no es tan importante a veces como tener un plan. De hecho, si usted tiene un buen plan, un plan coherente y racional que pueda ser entendido por otra persona, es muy factible que usted le venda ese plan a otra persona que le dé el dinero. De tal manera que como dijo alguien una vez, dinero es bastante, lo que no es bastante es planes buenos. Si yo tengo un buen plan para hacer dinero, lo más probable es que el dinero venga solo porque mucha gente se va a dar cuenta de ese plan suyo, va a querer invertir. De hecho, la esencia de la creación de negocio es la identificación de buenos prospectos, de buenos planes que en un momento dado le permitan a una persona que tiene dinero ocioso, que no haya que ser, que tiene que ser una persona que tenga tanto dinero que en realidad para él no sea importante el dinero que va a invertir en su negocio. Él no va a invertir su casa, él no va a invertir los pocos ahorros que tiene, porque eso sería muy temerario. Pero ciertamente hay gente en el mundo que tiene mucho dinero, tanto dinero que muchos lo juegan en un casino. Y un casino es una pésima apuesta frente a un buen negocio. Un buen negocio puede ser una mejor apuesta que tirar el dinero en una mesa de bacará a ver si se gana. Quizás produzca más excitación, pero ciertamente dicen que la mayoría de los que juegan pierden más que ganan. Pero, no obstante, de nuevo vamos al punto de esta conversación, que es la idea de que si usted está entusiasmado con una idea, si usted tiene un proyecto, no se desanime porque usted no tenga dinero. Ahora se centra su proyecto, una vez que lo tenga claro usted mismo, en vender su proyecto y en buscar gente que tenga el dinero para hacerlo posible. Y de hecho, eso es lo que hace financiable las grandes ideas. La mayoría de los emprendedores, desde los que fundaron Apple, desde los que fundaron Intel, casi todos los genios que estuvieron detrás de los grandes imperios económicos, muchos de ellos no comenzaron con mucho dinero. De hecho, algunos no tenían nada de dinero. Esos cuentos que usted a veces escucha, bueno, no, pero es que yo empecé mi negocio con mil dólares. Y usted se pregunta, yo tengo mil dólares. ¿Cómo es que alguien empieza un negocio con mil dólares? Si mil dólares no alcanza para nada, ni siquiera para hacer un buen mercado. Bueno, pero mil dólares es el compromiso del fundador de hacer un primer paso en el proceso de conseguir diez mil y luego de conseguir cien mil y luego de conseguir un millón y después de cien millones. Ahora, cada uno de estos pasos requiere que usted tenga un plan, un business plan, un plan de negocio como una idea. Y en esta primera etapa, en esta charla que les estoy dando hoy, mientras camino, que son reflexiones de una persona que ha creado negocios, que ha fracasado en negocios y que algunos negocios me han salido bien y he visto muy buenos negocios que han hecho otros y he entendido un poco que la importancia de que usted tenga claro cuál es el negocio, cuáles son sus clientes, cuál es el producto que usted quiere en un momento dado hacer llegar. ¿Es ese producto útil? ¿Son esos clientes que usted ya ha identificado? Personas que le van a entender su mensaje. Todos estos son aspectos importantes. ¿Cuál es el tamaño de ese mercado? ¿Hay suficiente gente como usted lo está previendo para comprar ese producto o ese servicio que usted está ideando? Todos esos son aspectos que usted tiene que tener clarísimo antes de ir a pedir dinero. Porque si usted va equivocadamente a un banco a pedir dinero, le van a prestar dinero. Y usted no está buscando que le presten dinero porque entonces va a deber el dinero que le están prestando. Usted está buscando que la gente invierta en su idea, en su sueño. Y ahí se presenta otro elemento importantísimo que tiene que ver no solamente con la calidad de su plan de negocios, de que usted tenga claro las etapas, el mercado, la estimación del mercado, la validación con algunos pequeños ejemplos de que su producto o su servicio puede ser atractivo para las personas, sino que además de eso, usted tiene que venderse a usted mismo. Como usted va a ser la cabeza del proyecto y la gente lo que va a querer es meter dinero para retirar dinero con intereses o con ganancias, usted tiene que demostrarle también que usted es capaz de hacer ese proyecto realidad. Que si le confía a usted ese dinero, usted va a hacer un buen uso apropiado de esa cantidad que le están dando y va a hacer cumplir el plan de negocio. Eso le va a permitir validar su modelo y hacer que otras personas se interesen. Y va a hacer que la inversión que ya han realizado los primeros se revalide y cueste ahora más. Porque ahora aquel que fue tan temerario para invertir en usted por primera vez va a darse cuenta de que su idea no solamente le gustó a él, sino también le gustó a ella o a otros más. Y eso hace más factible que el dinero ya es. Entonces, en conclusión, no se paralice si tiene una buena idea y un buen proyecto por la idea de que no tiene dinero. El dinero se consigue. Como le dije, lo que no se consigue son las buenas ideas ni las personas capaces de llevarlas a cabo. Entonces, transforme usted mismo en esa persona que concreta la idea, que desarrolla la habilidad de lucir competente y de ser competente para llevar el proyecto a las metas que usted se ha propuesto y el dinero va a venir solo. Lo demás entonces está en saber dónde conseguirlo y crear la red de apoyo para que usted pueda tener acceso a esas personas que tienen esa disponibilidad de dinero para ese tipo de inversiones en empresas que llaman start-ups o empresas que están comenzando. Entonces, esa es mi recomendación, joven. Si usted tiene una buena idea, no se desanime porque no tenga dinero. Prepara un buen proyecto, pula sus habilidades comunicacionales, identifique muy bien las fuentes, reúnase con gente que sepa de lo que está hablando y busque personas que en un momento dado lo puedan conectar con inversionistas de capital, que lo escuchen y estoy seguro de que si su plan es coherente y usted proyecta la imagen de competencia y de seguridad en sí mismo, le van a dar el dinero y usted va a tener mucho éxito. Así que, espero que esta conversación de hoy les haya sido de algún tipo de valor para no dejarse descalificar por el hecho de no tener dinero y salgan a buscarlo. Pero salgan a buscarlo con herramientas en la mano. Muchas gracias y hasta un próximo programa. No dejes de suscribirse, espero sus comentarios abajo para leerlos con atención y si les parece que fue bueno esto, denme un like para saber que estas conferencias, producto de mi experiencia de muchos años, pueden serle útil a algún joven que quiera desarrollar negocios o realizar su sueño. Muchas gracias y hasta un próximo programa. Gracias.